Chenzo Man, la segunda superproducción de Estudio Mapa para el 2022. Un anime que tiene un acercamiento artístico bastante interesante en la ejecución. Algo que termina definiendo unos capítulos con alta calidad. De igual manera, se vale de recursos como la animación por rotoscopio que termina brillando por la ejecución tradicional que conlleva. Por lo que me gustaría remarcar el estándar de calidad en el arte constante de todos los capítulos. Además de un despliegue bastante interesante de animación. Desde el opening ya tenemos la primera clave con respecto al acercamiento artístico que tanto ha llamado la atención. Y son las películas. Inspirado en muchísimas escenas de películas y sobre todo en el gran Lebowski por el elemento del boliche. El autor nos deja ver su gran fanatismo por las películas e inspiración al momento de ejecutar su obra. Por lo tanto, el director ha tomado la decisión de tener este acercamiento realista y ejecutado similar a una película. Teniendo un lenguaje más cinematográfico. En este resumen abordaré los mejores momentos del anime y explicaré las claves visuales que hemos tenido en esta primera temporada de A12 Episodios. Así que vamos con la historia de Denji. Denji es un chico huérfano que trabaja para una misteriosa mafia japonesa que se dedica a traficar con los cuerpos de los demonios. Un elemento muy importante. En este mundo, los demonios son una fuerza que mueve a la sociedad. El amigo de Denji es uno de estos demonios. Y le conocemos de cuando hicieron su contrato. Ya que Pochita estaba herido y Denji le ofreció su sangre para que este comiese y se recuperase. Siendo el inicio de una amistad simbiótica para ambos, ya que utilizando el poder de la motosierra de Pochita, Denji comenzaría a trabajar para los Yakuza para ganarse la vida y poco a poco comenzará a pagar la deuda que había dejado su padre antes de morir. Razón por la que Denji estaba ligado a este viejo. El viejo que había contratado a Denji y que también le estaba esclavizando, nos presenta los primeros dos nexos importantes. El primero con el demonio de los zombies, el cual termina por poseer a toda la mafia Yakuza de este viejo, hasta el punto de destazar a Denji, obligando a que Pochita y este se mezclen. Para evitar la muerte de su mejor amigo, cumple de cierta manera el último deseo de Denji. Y es que si este muriese, él podría habitar en su cuerpo. Pochita, el demonio en motosierra, se ofrece a ser el corazón de Denji a cambio que este le cuente más de sus sueños. Un elemento que iremos explorando en toda la serie. Es así como en este contrato termina renaciendo Denji y naciendo el demonio motosierra. El cual esconde un poder importante y otro nexo a través del viejo Yakuza. El viejo Yakuza nos lleva con su nieto, el cual es nada más y nada menos que Katana Man. Katana Man quiere cobrar venganza por su abuelo cazando a Denji y es la razón por la que Aki termina reduciendo sus años de vida y perdiendo el contrato con el zorro. Siendo este el inicio de la cadena de nexos importantes para ir desenvolviendo toda la trama. Al despertar el demonio motosierra, termina armando una carnicería acabando con todos los zombies, entre ellos el abuelo de Katana Man. Es así como conocemos a Makima y la seguridad pública. Un misterioso organismo que está investigando al demonio de las armas de fuego. Ya que en este mundo, el poder de los demonios al ser traficado tiene un propósito hasta cierto punto militar y de inteligencia. Makima termina reclutando a Denji y su demonio motosierra en lo que es titulado como la cuarta sección. La cuarta sección se ubica en Tokio, Japón. Comenzando uno de los elementos importantes de la obra que es el ratón de campo y el ratón de ciudad. La ciudad es un cambio de entorno para Denji. Para familiarizarse es que se nos introduce a Aki, una víctima del demonio de las armas de fuego. Su nombre es en relación al arma AK-47. Makima los asigna para comenzar a trabajar juntos. En un inicio, este pone a prueba a Denji y sobre todo ese sueño que el demonio motosierra quería escuchar de él. En un principio, horrorizado por cómo Denji únicamente estaba ahí intentando ser novio de Makima. Después de arreglar sus diferencias, son asignados a vivir juntos. Lo que comienza una dinámica bastante interesante entre los dos como polos opuestos. En la primera misión que tienen juntos como pareja dispareja, como Don Quijote y Sancho Panza. Uno la locura y el otro la cordura. Aki le da una advertencia a Denji, sobre todo con cómo el demonio pervertido al que se encuentran tiene mucha similitud con la obsesión por los senos que tiene Denji. Acá, este le dice que no debe compadecerse de los demonios, ya que ellos no harían lo mismo con él. En relación al pasado que han tenido y la pérdida de toda su familia. Al grupo de la cuarta sección se termina agregando Power, una poseída del demonio de la sangre. Ella y Denji tienen mucho en común. De hecho, se supone que Aki le solicitó a Makima que ellos hagan pareja y trabajen juntos. Teniendo como primer víctima al demonio Mohon de Mar, el cual es aplazado por la capacidad de Power de crear armas utilizando su sangre. Acá, la característica de los demonios de alimentarse de sangre termina teniendo un elemento que excita la personalidad de Power. La cual es, hasta cierto punto, más orientada a ser un demonio más que un humano. Ella es hasta cierto punto similar a Denji y Pochita, teniendo un lazo con los gatos y sobre todo con Nyako, de su misterioso pasado. Es así como ella y Denji comienzan a acercarse al ser tan similares, haciendo una apuesta. Si Denji le ayuda a recuperar a su mascota Nyako, ella se dejará tocar los senos. Es así como comienzan su primera aventura. Y es que como intercambio, el demonio Murciélago le había pedido a Power que le lleve a un humano para beber su sangre y así poder regenerar su brazo. De esta manera, le devolvería a su gatito Nyako. Termina bebiendo la sangre de Denji, la cual describe como asquerosa. Acá tenemos un despliegue bastante interesante y la primera exquisitez visual por parte de Mapa en la adaptación, siendo un capítulo que en verdad me ha fascinado. Con planos bastante interesantes y una metáfora bastante extraña con el pasado de Power y Nyako, se establece una conexión importante con Denji y los similares que terminan siendo. Casi como representando el aspecto masculino y femenino de la misma figura. Así como los gatos y los perros suele utilizarse como una metáfora de los opuestos, el demonio Murciélago nos termina propiciando lo que en verdad yo creo ha sido uno de los episodios más divertidos de esta adaptación. La animación sin duda ha brillado bastante, el CGI está bastante bien conseguido en los brillos y sobre todo en lo que es el lenguaje visual. Como fan de Attack on Titan yo lo he flipado bastante, además de tener un mensaje importante cuando Denji le menciona al demonio Murciélago que él no es un héroe, no está interesado en el heroísmo convencional, por lo tanto no es su objetivo. Similar a los personajes Seinen, representa un conflicto bastante intenso con no disfrutar la vida lo suficiente, teniendo como chiste el hecho de querer disfrutarlo o tener como recompensa este tacto femenino. Por lo que las escenas del demonio motosierra están cargadas de mucha energía, Denji termina rescatando a Nyako y derrotando al demonio Murciélago, por lo que ahora Power estará en deuda con él. Por lo que a pesar de lo grandioso que es el manga, el anime tiene elementos interesantes y bastante remarcables. Y este es el relleno que nos gusta ver, el relleno de las batallas, sobre todo que yo he platicado en otros videos que me parece que Mappa puede hacer algo similar con Attack on Titan agregando escenas nuevas. No cambia el sentido de absolutamente nada y yo creo que cumple con lo que muchos decimos, adaptar es aportar. Cuando lees el manga y ves el anime, estos elementos terminan creando una experiencia memorable en la adaptación. Además que termina también aportando al desarrollo de personajes sin dejar de ser divertido, ya que en verdad ver a Denji al borde de la locura y los gritos del demonio lombriz queriendo vengar a su amante son una auténtica locura. Lo cual termina siendo una antesala y un preludio impresionante a la habilidad de zorro de Aki, lo que termina cerrando este pequeño arco con la aparición de Jimeno, Coveni y Arai. Con esto descubrimos la dinámica de como humanos como Aki, trabajan para la seguridad pública teniendo contratos con demonios. Teniendo en ocasiones consecuencias adversas, como que el zorro se devora la piel a cambio de acabar con los enemigos de Aki, aunque también se come su cabello. Teniendo que darle estos tributos a los demonios para poder usar su poder. Tanto el anime como el manga consiguen transmitir la fuerza del mensaje y haciendo énfasis en la diferencia de los frágiles que son los humanos a diferencia de los demonios como Denji o Power. Como en esta ocasión nos estamos centrando en el anime, he de decir que el arte y la atmósfera que se consigue en el hospital, además de recordarme mucho a Neon Genesis Evangelion con Shinji y El Techo Desconocido, retratan una obra repleta de paralelos y un lenguaje visual bastante bien conseguido, lo que es un elemento que me encanta resaltar. Un elemento por el que esta obra termina siendo memorable son sin duda todos sus personajes. Yo creo que son bastante llamativos, pero además me parece muy interesante el acercamiento que el autor nos da hacia ellos. El anime echa mucha mano de recursos como el realismo para hacernos sentir más cercanos a ellos con pequeñas cosas. Un elemento a destacar mucho son lo detallado de la comida y no dejarán mentir en lo bien que presentan la sensación de fumar. Un elemento que se referencia mucho en el opening es precisamente Pulp Fiction, que tiene una escena cuando Vincent Vega se pone Hyde, presentando el consumo de sustancias como algo placentero. Pues algo que resalta mucho es el recurso que se tiene con el cigarrillo. También como elemento narrativo que terminará conectando al personaje de Aki y su senpai Jimeno. Por lo que de esta manera también terminamos conectando con los personajes. Ya que el protagonista no es precisamente lo más interesante ni lo más profundo de esta trama, ya que es hasta incluso difícil conectar con su objetivo, el cual es tocar unos senos o hasta cierto punto estar con una mujer. Pero de una manera pervertida, no amorosa. Como si él estuviera viviendo en un manga o un ecchi. Lo cual nos da a entender que él no domina nada de lo que ocurre. El peso en este caso recae en el personaje de Magima, el cual claramente termina teniendo un aire de muchísima importancia. Que tiene un especial interés por el demonio pistola o el demonio de las armas de fuego. Un demonio que apareció en 1997 y que atacó varios países al mismo tiempo, matando a miles de personas. Muchos países se han hecho con pedazos de este demonio para poder ingerirlos y tener su poder. Por eso el tráfico y la búsqueda de los pedazos de este demonio es algo bastante importante para Japón como nación. Y sobre todo para la seguridad pública. Al margen de esto, Aki es una de esas personas que tienen interés en el demonio de las armas de fuego, pero no por su país Japón, sino porque en su ataque él termina perdiendo a su hermano menor y también a toda su familia. De ahí su obsesión con encontrarlo. El demonio de las armas de fuego o pistola, como su nombre le indica, deja un rastro de balas que tienen un magnetismo especial. Aki lleva consigo una de ellas, lo cual nos llevará al siguiente paso de la trama con el demonio eternidad. La senpai Jimeno termina apostando con Denji, que si éste derrota al demonio eternidad, le deberá un beso. Un beso de verdad. Es así como quedan atrapados en el piso 8. El demonio eternidad en la ejecución del anime también ha sido de lo mejor. Y es que se ha notado mucho como el anime se siente muy cómodo con los planos artísticos y sin tanto movimiento alocado, por lo que el lenguaje cinematográfico termina representando los puntos fuertes. De verdad que esta parte me ha recordado mucho a varias películas, tanto de Kubrick como de Christopher Nolan. Por mencionar unas de ellas, si has visto El Resplandor y también si has visto Inception o El Origen, así como Paprika y toda la inspiración que termina teniendo en el lenguaje cinematográfico, es una absoluta delicia. De igual forma, la narrativa mantiene el elemento artístico, representándonos paulatinamente las grandes diferencias entre la psique de los demonios y los frágiles que son los humanos, elementos que ya había mencionado y resaltado con el hospital anteriormente. Y también con como Kishibe se encuentra bebiendo todo el día y como los demonios necesitan de la sangre para regenerarse, le da ese toque artístico al alma humana, al menos desde mi manera de apreciarlo. Por lo que nuevamente los acercamientos a los personajes se terminan definiendo mucho por lo que vemos y sentimos o empatizamos más o menos con ellos, dependiendo de la sensación que nos da lo que vemos en pantalla. Y yo hablo como alguien que tiene gusto por fumar. El demonio eternidad me parece que tiene una de las mejores escenas que es cuando todo el pasillo parece ser engullido por la masa de carne de Rita Farr de Doom Patrol o el propio Tetsuo de Akira y también cuando gira todo el piso. Las puertas y todos los pequeños elementos del mangaka no están puestos de a gratis, sino que en otros momentos del manga se van retomando detalles como las puertas, una conexión y cohesión a través de los capítulos muy buena, por lo que es menester fijarse de todos los detalles en el arte. Algo que en verdad consigue muy bien el anime por momentos e incluso en capítulos como este, sin tanto movimiento y con planos más abiertos y más artísticos, representar maneras nuevas de percibir estos momentos. En Jimeno descubrimos el gran interés que tiene por proteger a Aki. Después de tres días rompiéndole la madre hasta que muera, el demonio eternidad termina rindiéndose ante Denji. Después de varios días en el bucle, Denji ha cumplido su promesa y se ha ganado un beso de la Senpai. De ahí pasamos a otro de esos elementos bastante interesantes que es cuando los personajes se van de joda. El anime lo ha hecho bastante bien pintándonos como ven cerveza y conviven entre ellos. Nuevamente, esto hace que nos acerquemos mucho más a los personajes a través de los sentidos, sobre todo si eres un adulto y te gusta ir por una cheve, como decimos por acá, puedes realmente conectarás con las experiencias y con cómo se están comportando. Sin duda, esto nos regala el primer momentazo hasta cierto punto intenso, que es cuando Jimeno le termina vomitando en toda la boca en su primer beso de verdad a Denji, el cual llevará por siempre ese sabor a vómito. Los planos realistas y el arte en la dirección del anime sin duda terminan presentando una experiencia bastante interesante de ver. Después de la mala experiencia, Makima le da una paleta sabor cola a Denji y este es secuestrado por Jimeno, quien lo lleva hasta su departamento cargándole. Es ahí donde está dispuesta a terminar de pagarle aquella deuda y que el vómito que se termina comiendo Denji no sea el único recuerdito de ella que se lleve esa noche. Sin duda, este capítulo termina teniendo un elemento interesante que es el rotoscopio y también el tono adulto hasta cierto punto ecchi, el cual es un género bastante popular. Yo creo que muy pocos de nosotros estamos acostumbrados a ver esta dinámica entre los personajes. Personalmente, a mí me ha recordado mucho a Ganst, en el cual los personajes solían tener estos intereses de tirárselos unos con los otros de repente. Sin embargo, este manga nos presenta como Denji, a pesar de todo, tiene su objetivo claro, mientras que descubrimos de la boca de la Senpai Jimeno que ella quiere estar con Aki. Con el atentado se nos abre el último arco del anime, o esta primera parte. Makima y la seguridad pública son atacados a plena luz del día. Esto es orquestado por el grupo de Catanaman, el cual está intentando cobrar venganza por su abuelo, quien fuese el jefe de Denji convertido en zombie en el primer capítulo. Aquí termina invocando de mala manera a Zorro, quien le termina reclamando que se ha devorado a alguien que no es ni demonio ni humano. Y es que Catanaman representa un verdadero problema, siendo visualmente similar a Denji, pero teniendo el atributo de las espadas que deriva de su nombre, el cual me parece lo conecta a Aki, y es que un detalle importante es que Ángel fue quien le termina haciendo esa espada con la que invoca a Kurs o maldición reduciendo su tiempo de vida, lo cual desgraciadamente no termina siendo efectivo, ya que Sawatari termina por traerla de vuelta. Y así, el de la colita como le llama Power, termina por ser derrotado, lo cual tiene una consecuencia devastadora. Jimeno ya le había ofrecido uno de sus ojos a Fantasma para poder utilizar sus brazos y su poder. Sin embargo, viendo la situación en la que Eran orillado a Aki, decide ofrecer todo su cuerpo para utilizar el poder de Fantasma y así hacerle frente al hombre Katana. El demonio de las Katanas es casi derrotado por Fantasma y Jimeno, ofrece todo su cuerpo, pero no es suficiente. Sawatari y Serpiente terminan por llevarse en esta ocasión la victoria, la cual como última voluntad termina despertando al hombre motosierra para enfrentarse a Katana, El enfrentamiento de ambos es visualmente exquisito. Algo que me encanta señalar es los similares que son en diseño. Este primer round termina siendo definido por Katanaman, quien termina cortando en dos a Denji. Mientras tanto descubrimos un poco más de la naturaleza de la seguridad pública y de cómo se maneja Makima, siendo diferente a los agentes humanos que verdaderamente murieron en este atentado. Y es cuando conocemos de mejor manera cómo funciona la seguridad pública al momento de atacar. Y es que la habilidad de Makima similar a una Death Note, utilizando arreos que mencionarán los nombres de toda la pandilla del hombre Katana, y así Makima comenzará a sacrificarlos uno por uno. El que dice el nombre pierde la vida y al mismo tiempo la persona cuyo nombre fue mencionado explota, dejando un charco de sangre únicamente con sus ropas. A pesar de su atentado ha encontrado algo muy importante. Ambos representan un nexo con el demonio pistola. Koveni aparece para redimirse después de haber intentado asesinar a Denji y es quien termina casi por rematar al demonio Katana. Él y Sawatari terminan escapando de una tremenda Koveni, quien es confundida por un mono por su manera de brincar. Similar a despertar contra el demonio Sandihuela, pero con los lugares invertidos, Power y Denji están cuidando a un desmejorado Aki, quien sabe de la pérdida de Jimeno y se encuentra devastado. Acá se nos presenta el lado más humano de Aki y el lado más demoníaco de Denji y Power, al verse indiferentes ante la muerte. Aki descubre que le quedan dos años de vida por parte de Kurz y esta espada que Ángel le dio. También teniendo el recuerdo de cómo finalmente ha muerto su senpai y su compañera, con quien fumase su primer cigarrillo. Aki está destrozado ante la idea de la muerte, pero no la suya, sino la de ella, algo que Denji parece ver con indiferencia, planteándose que, sin importar quién muriese a su alrededor, éste se recuperaría muy fácilmente, con solo comer y bañarse le basta. Y acá es cuando la naturaleza de los demonios, Denji y Power será cuestionada por Kishive. Éste se da cuenta que ellos tienen todos los tornillos zafados, como le había mencionado a Jimeno que eran los cazadores más peligrosos. Mientras tanto, Aki ya no puede invocar a Zorro y es visitado por la seguridad pública para definir su futuro. Tiene entre dos opciones, hacer un contrato con otro demonio o retirarse. Descubrimos que la hermana de la senpai Jimeno tenía cartas en las que ella expresaba que quería que Aki dejase de ser un débil hunter. Sin embargo, Aki no quiere renunciar, pero para seguir siendo útil tiene que hacer el contrato con otro demonio. La seguridad pública la asigna con el demonio del futuro, con el cual tiene que establecer un contrato. Mientras tanto, Denji y Power fueron asesinados por más de 20 veces por Kishive, quien continuando con el entrenamiento decide darles una segunda lección, la cual va de la siguiente manera. Un cazador nunca debe creerse lo que diga la presa. Es así como sorprendido por el trabajo en equipo de ambos y quedándose sin alcohol, lanza la primera mentira. Y es que después de derrotarlos sin mucho esfuerzo, lo dejará por hoy, para irse a beber, claramente. Mientras tanto, aquí está en presencia del demonio del futuro. Pide siempre que griten que el futuro es lo máximo. Si metes la cabeza en el orificio de su tronco similar a un árbol, este verá tu futuro y te ofrecerá un trato. Cuando Aki lo hace, este ofrece los términos. Vivir en su ojo derecho, porque ha visto que Aki tendrá la peor muerte de todas. Conocimiento que el de la colita no quiere tener. Kishive, a pesar de estar entrenando a Denji y Power, se nos enseña que tiene bastante desconfianza hacia Makima, sobre todo hacia lo que ha ocurrido con la aparición del demonio Katana y a pesar que ella misma haya sufrido un atentado. No ven la muerte como lo hacen los humanos, como lo hace Kishive, como lo hizo Jimeno y como lo está haciendo Aki. Los demonios, en ese aspecto, no son como los humanos. Mientras que Makima da con la compañera de Katana, que es Sawatari. Acá el mercenario también menciona cómo han hecho contratos con el demonio de las armas de fuego. Makima pone en su lugar al mercenario al enseñarle en una bolsa los ojos de todos los familiares, derribando la idea que tenían que ellos eran un mal necesario, refriéndose en parte al demonio Katana. Pasamos a la aparición del escuadrón especial conformado con el poseído de los tiburones, el cual será compañero de Denji más adelante, también el poseído de la violencia. La poseída de las arañas, que será cercana a Makima, y Ángel, que será cercano a Aki. Él fue quien originalmente hizo la espada que utiliza. Si tocas a Ángel, pierdes tiempo de vida. Él es bastante perezoso y trabaja obligado en la seguridad pública. Es Ángel, pero también es un demonio. Aki, utilizando la habilidad del demonio del futuro, de ver unos cuantos segundos adelante, termina utilizando por primera vez esta fuerza para enfrentarse a Fantasma, como una suerte también de despedida a Jimeno. Utilizando por primera vez este vistazo al futuro, es que Aki debe encararse como lo hizo el demonio Katana. De cierta manera descubriendo la verdadera última voluntad de Jimeno. Y es que Aki termina por perderle el miedo a Fantasma, y es cuando finalmente le entrega un cigarrillo, que es como la bendición de Jimeno. La inscripción dice, Easy Revenge. La traducción sería como, Disfruta vengándote, o La venganza es dulce, algo así similar. Es un mensaje positivo y de apoyo a Aki, sobre todo con el cigarrillo, que es un elemento que tenían ambos en común, a manera de demostrar que le conoce. De esta forma, tenemos la grandiosa escena, cuando Aki termina por cortarle la cabeza a Fantasma. Y también derrotando a Sawatari, la compañera del demonio Katana. Ahora, Kataneman y Denji se terminan encontrando, en una situación similar a la del primer capítulo, con los zombies. Y es que Power está desesperada por lucha, enseñando la naturaleza de su comportamiento, cuando le dice a Denji, que comer carne humana de zombie, o de lo que sea, es lo mismo. La carne es carne. A lo que Denji rechaza. Sin embargo, lo que entendemos es que están motivados, después de haber aprendido mucho de Kishibe, y sus enfrentamientos. Al menos Power lo exterioriza mucho más. Denji, en el piso 13, termina por encontrarse a Kataneman. Está bastante enganchado, con recibir unas disculpas, por parte de Denji, con lo ocurrido con su abuelo, que no fue su culpa, preguntándole si no se sintió culpable, de haber asesinado zombies, pero que finalmente eran humanos. A lo que Denji le recalca, que no sintió nada. Katana lo atribuye, a su naturaleza de demonio. Nuevamente hay que recordar, como él describía a su abuelito, y la organización, como un mal necesario. Denji y Katana, nos terminan cerrando, una primera temporada, con la resolución, a su enfrentamiento. Y también con la maduración, de un hombre motosierra, que como vimos, no quería ser un héroe. Sin embargo, acá se pone, en el lugar, de el cazador. En alusión, a la fábula, de el ratón de campo, y el ratón de ciudad, que es un elemento, muy importante del manga. Y precisamente, he disfrutado mucho, de esta batalla, y sobre todo, las escenas del tren, ya que la ciudad, termina por ser, un personaje más, y aportar demasiado, a la narrativa. Son por esta clase, de detalles, que nos terminamos, enganchando, al leer, toda la obra de Fujimoto. Ahora, hemos cerrado, con la parte, alegre del desenlace. Aparentemente, el bien, se impone, al mal. No hablamos, de un bien superficial, ni tampoco, de un mal superficial. La serie, siempre nos deja, de manera cuestionable, la moral, de Denja, y su visión del mundo. Pero, con el personaje de Aki, es que encontramos, el equilibrio, de la justicia. Al finalmente, disfrutar, de su venganza, algo que conocía, bien Jimeno. Debido a que, cuando fueron compañeros, conoció, lo obsesionado que estaba, con encontrar, al demonio pistola. Y termina siendo, el elemento principal, para cerrar, esta primera entrega. Ya que la segunda, finalizará, la primera parte, del manga. Este cierre, es bastante agridulce, si conoces, el desenlace, de los eventos. Que es la intención, de los siguientes videos. Espero que hayas disfrutado, de este resumen. Si es así, suscríbete, y está tal pendiente, del siguiente, en el que analizaremos, desde donde se quedó el anime, para ir tomando el manga. Que en verdad, es muy remarcable. Por lo que en verdad, es un deleite, leer el manga, y ya le daré, el seguimiento necesario, porque realmente me ha gustado.